Música Música No sé si pueda continuar así Suspirando cada noche por tenerte a ti Y aunque me muera seguiré esperando A que tú me des la guita de tu boca Y cada vez que te recuerdo estoy Siguiente esperando por tener un cachillo de tu corazón Te estás creando, puedo más De alto cedo doy para Macané Llego a Cueto doy para Mayaní De alto cedo doy para Macané Llego a Cueto doy Para Mayaní Música Llego a Cueto doy para Macané Llego a Cueto doy para Macané